¡Oro! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¿Tu nombre me decías? Claudia. A ver, ¿dónde está esa mujer? Pastor, mire, 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 amado Pastor, acá está clarísimo. Mire, amado Pastor, lo mostré a ella, ahí. Eso del fondo. Tiene una placa ella, ¿no? Sí, pero en el diente, mire. En el diente. Ahí está. Abre grande, mamita, vas a disfrutar. Está saliendo. Perfecto. Aleluya. Gracias, Jesús. Denle un aplauso poderoso a usted. ¡Aleluya! A ver, ¿salió? Sí. Ya. Ahora dime, ¿cuál era tu problema? Yo estaba asustando una deuda en el banco que no podía pagar. Y hoy día he ido a hablar para poder alargar la deuda y pagar menos. Y me dice, si vas a alargar, vas a pagar ocho mil más de interés sobre la deuda. Y le digo, no, y vas a perjudicar a tus garantes. Y mi mamá es mi garante. Y mi mamá me dice, no, pensado, pero yo no puedo. No estoy saliendo al puesto porque el doctor me ha hecho que no haga perdido alguno. Porque el bebé está sobre mi hígado y mis sillones y me hinchaba pastores y mi cara parecía así. Mis ojos se perdían. Y dime, ¿qué pensabas? ¿Que te ibas a...? ¿Que estabas arruinada? ¿Que no había esperanza? Sí, me sentía mal. Mis hermanas me debían dinero. Lo negaba contra ellas. Lo negaba contra mí. Y ahora que te tocó el espíritu, te tapó una muela, ¿qué dices? Yo sabía que todo esto va a pasar. Es una señal. Dios te está diciendo, no temas, aquí estoy yo. Amén. Amén. Se va a restaurar todo eso, se va a arreglar. Amén. Y no pienses en la deuda, sino pensar que vas a ser próspera y la deuda vas a pagar de taquito. Amén. Amén. Ponte de pie mamita. ¿Cómo te llamas? Claudia. Claudia, levanta la mano Claudia. Dile gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias por esta tapadura de muela. Gracias por esta tapadura de muela. ¿Es una señal? Sí, es una señal. Y un bastón para tu fe. Amén. Háganlo tres. Gracias. Tremendo. Tremendo. Ahí van a revisar. Gracias.